Vaya Wendy, no hago de nuevo la pregunta de quiénes nos independizamos. Ay, me lo... De los mayas. De los seca. De los cupul. De los cajontas. Yo sé, cama. Yo sé. De los acosta. Es que yo me acuerdo que de los españoles. ¿Te acordás que de los españoles? No, es que de los españoles. Entonces, ¿qué tienen que ver los franceses? Yo no he dicho franceses. O sea, yo te pregunto a vos. Si fue de los españoles, entonces, ¿qué tienen que ver los franceses? Y esta clase de estudiantes tenía San Isidro. Viejo. Los franceses. Ajá. Los panes. Ay. Los franceses de Francia, mamá. Los buques, no sirve de panes. Los buques. De Francia. Como son ingleses, entonces. Menos mal que yo le doy la cantalera. Vaya. Continuamos, vamos a ver. Ay, la mía. En qué año fue la independencia? En 1940. ¿En cuál año? La independencia. Ajá. En 1992. 1992. Ok. Casey. ¿Qué es lo que significa los cinco volcanes en el escudo nacional? No sé. Norte, sur. Pues sí, pero algo, digas, no, no solo no sé, sino que vaya, en el escudo nacional vos ves cinco volcanes, ¿qué para vos representa? No acepto, no sé, por lo menos. ¿Los cinco volcanes? Ajá. Todo alrededor de, como, como unas chongas, como unas chongas que están adornando todo el escudo nacional. ¿Qué significan esas chongas? ¿Qué significan esas chongas? Una chonguita. ¿O esos laureles? Sí. No los conozco. Un arco así. Ajá, algo así. Un arco así. Un arco así. ¡Ah! ¿Qué significa, qué representa? Las voladitas, las chibolitas. Ajá. La abundancia de las... Los departamentos. Los departamentos. Los nueve departamentos. Los nueve. ¡Ah! Simboliza. La torpe. La torpe. ¡Ah! Espere, es la flora de Salvador. La flora de Salvador. Vaya, vamos a ver. Cataleya. ¿Cuáles son los catorce departamentos de El Salvador? ¡Ay! ¡Shh! ¡Ay, cámara, no sé nada de El Salvador! Ajá. ¡Vaya, El Salvador! Otra es una. Bueno, ahora es uno, pero... ¡Ahuachapán! Uno. O sea, cinco departamentos. ¡Ay! ¡Ay, dijo San Salvador! ¡Shh! ¡Jujut! ¡Jujut! La dos. Ok, ¡Jujut! ¡Jujut! La frontera, tres. ¿Qué? ¿Cómo se llama José? José Naranjo. José Naranjo. José Naranjo, cuatro. José Naranjo. José Naranjo. El Perota también. Cuatro. Déjala, déjala que ya... El mango. ¡Ay, le soplé para sucio! Quiero ver. Son Sonate. Ajá, cinco. Cinco, te faltan siete. Digo, nueve. A Popa. A Popa, seis. Ajá, seis. La Gran Vía. Ajá. Ajá, la Gran Vía. La Gran Vía. Es porque no la graduamos ya. Sí, vale un departamento. Merece, merece estar de verdad en la... Vamos a ver. Vamos a ver si no nos decepciona la Katy. Vaya. Vamos a ver. Ah, no merece. Pero inteligente. ¿Por qué existió la independencia? ¿Por qué llegamos hasta ahí de tener una lucha con los españoles para independizarse? ¿Por qué? Porque había mucha esclavitud. Mucha esclavitud. ¿Solo esclavitud? Mucha derruencia. Delincuencia. Con pistola y todo. Bum, bum, bum. No, no. Robaban. Pero había como que los que tenían más poder querían de esclavos a los más pobres. O sea que yo fui de esclavo. ¿Estaba hablando de la independencia o estaba hablando de la guerra civil de Salvador? Bueno, yo eso es lo que recuerdo. Porque eso fue de 2001. ¿Por qué más recordamos? Que por eso de los acuerdos de paz. De los acuerdos de paz. ¿De los acuerdos de paz? ¿De la independencia? ¿De la independencia? ¿En qué año fue la independencia? En 1842. ¿1842? ¡Bien, bien! Tío César va a estar orgullosísimo. Yo les iba a decir en 1977. ¿Cómo te fui? ¿1974. ¿Cómo te estoy de acuerdo? ¿De acuerdo de paz? Yo no me contaba. Vaya. ¿A dónde se firmaron los acuerdos de paz? En San Julián. ¿En San Julián? No. Allá está. ¿En San Julián? En San Julián. En el Mambo. Ahí está. A ver con los votos de un chile que está ahí. En San Julián se firmaron el teatro nacional. En San Julián. En San Julián. En Juan Lugo, en Juan Lugo. En San Julián. Ahí vamos a ver este muchacho que también es nuevo. Vamos a ver. ¿A dónde se firmaron los acuerdos de paz? yo voy a decir algo antes de que respondan que pongan alto la escuelita loca porque estas bichas vienen de universidad y no puede decir por lo menos no lo deje abajo si supiera que yo vamos a ver si este bicho lo deja huevado va lipe pere 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 lipe decime vos felipe cuántos colores tiene la bandera nacional de salvador cuáles son los tres colores ok azul azul arriba blanco en medio y qué color de abajo y imagínense que imagínense que el ip que no ha ido a la escuela está al mismo está al mismo nivel que la nayeli que fue a sexto grado el de arriba el de arriba de en medio y el de abajo claro decime vos cuáles son los tres las tres embarcaciones en las que viajaba el que conquistó americano bien bien catalana bien ahora vamos a hacer una pregunta a la carmen para que la carmen allá en la unión si les enseña bien la historia decime vos cuál era el color de la manga de chaleco de cristóbal colón era en color verde vaya bien vaya bien vaya bien vaya bien es cierto trae una camisa manga larga jajaja es lo que le preguntó a la carmenía es cristóbal colón y una pregunta para él y te vamos a ver vamos a ver y decirme bolipas cuál es el mes que se celebra la independencia en el salvador en septiembre en septiembre tras la carmenía limpe 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 dale otra dale otra ay no que sea vaya le preguntan la de los años cuando nos estoy hablando decime cómo empieza la oración a la bandera la oración a la bandera cómo comienza cómo comienza oración a la bandera es el ligno ese es pedo de bichas que no saben nada y que por eso quieren distraer y viene para el ip como como comienza la oración a la bandera no fue a la escuela o sea así fue pero iba solo a pelear lo expulsaron fue como cinco años a primero y de ahí nos pasó vaya lipe cantame un pedacito del himno nacional saludo 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 y al entonces por el momento hemos visto que no andan tan mal o sea se fueron las brutas que no sabían nada de independencia pero llegaron pura chica inteligente no 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 llegaron ahora sí superaron superaron la generación anterior definitivamente y eso es nuevo